Hola camaradas, espero que estén bastante bien el día de hoy, de hoy, de hoy, sus dosis informativos sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 29 de enero de 2023. Vamos a comenzar nuestro reporte platicando sobre las noticias más importantes que hemos visto en las últimas 24 horas a lo largo de toda la línea de contacto. Y para eso vamos a comparar nuestras distintas fuentes que tenemos disponible, como el pro-ruso que ven en sus pantallas, como con la contraparte pro-occidental y pro-ucraniana, para que ustedes puedan ver distintas versiones y más que nada hacer sus propias conclusiones en base a la información que les estamos proporcionando. Ahora vamos a comenzar en la región entre Luhansk y Kharkov, porque parece ser en las últimas 24 horas, desde el último video que hicimos, no hubo ningún cambio substancial en la línea de contacto y esto lo podemos confirmar si vemos el mapa pro-ruso con la contraparte de las fuentes ucranianas. Algo que sí podemos también decir es que todo se ha reducido a batallas posicionales, específicamente donde se encuentra Kuzemivka y Novoselipsky, donde el Ministerio de Defensa ruso había reportado hace unos días que había una gran acumulación de tropas, es donde podemos ver los íconos de bombardeos. Y esto nuevamente viene por parte del Ministerio de Defensa ucraniano. También si vemos la contraparte rusa, hay íconos básicamente en la misma zona, entonces eso quiere confirmar que ambas fuentes de información tienen un consenso general que hay bombardeos y batallas posicionadas en esa parte del frente. Ahora, si nos vamos en Epske, Terny, Yampolivka y Toresk, hemos estado viendo lo mismo. El Ministerio de Defensa ruso sí informó que algunas piezas de artillería han sido completamente destruidas. Aún así, no obstante, si vemos la contraparte ucraniana, tiene información de que el ejército ruso intentó avanzar en distintas partes de este frente, pero que fueron repelidos. Y estos avances no necesariamente son con el afán de romper las líneas defensivas ucranianas, son más para evitar que reanuden con sus operaciones ofensivas y más que nada frustrar algún tipo de intento y evitar que se reorganicen. Entonces, por ahora, ahorita no hay cambios en la línea de contacto, sí hay nuevamente reportes de bombardeos, pero todo ha sido y se ha reducido a combates posicionales y los de artillería. Vamos a darle un poco más de tiempo, lo voy a dar unos días a que tengamos algún tipo de cambio. Fuera de eso, nos vamos a pasar ahorita a Sibersk, donde según fuentes del Ministerio de Defensa ucraniano nos han dicho que han repelido un ataque en Vilórica, Berkomiansky y que Sporne ha sido bombardeado en las últimas 24 horas. Si vemos la contraparte del mapa por uso, no hay información para corroborar ese. Aún así, no me extrañaría que fuera cierto, dado que las unidades Wagner, incluyendo las Ahmad de las tropas chechenas, han estado intentando ejercer una presión a la línea defensiva ucraniana aquí, para evitar que tengan la capacidad de transferir esas reservas hacia otras partes del frente y más que nada abrumarlos. Fuera de eso, hasta el momento nuevamente no hemos tenido ningún tipo de cambio substancial y eso ha sido el mismo caso ya por alrededor de seis meses, en cuanto hablamos de Vilórica, Berkomiansky, al igual que Ivanovaryvka y Vimka. Fuera de eso, ahora vamos a pasarnos al foco principal de atención y es en la línea del frente entre Rostolivka hacia Klitschivka. Parece ser que hay información preliminar, lo cual se compartió el día de ayer después de que terminamos de hacer el video de que la ciudad de Blahodadne ha caído a manos de las unidades Wagner y que en estos momentos están haciendo operaciones de limpieza. Esto fue confirmado por las mismas autoridades de las unidades Wagner y hay video y fotoconfirmación ante esta situación. También, si lo comparamos con el mapa de las fuentes pro-ucranianas, nos dan la misma imagen y lo confirma, dándonos a entender que hay un consenso general de que la ciudad ha caído. En consecuencia de eso, las unidades Wagner se han logrado cortar la carretera T0513, lo cual sí es importante. Aún así, no obstante, no es como que el ejército ucraniano lo ha estado usando en la última semana o dos, dado a que ha estado en un control operacional de la artillería rusa. Aún así, si lo vemos de una perspectiva rusa, pues esto le va a dar más que nada una capacidad más grande logístico en dado caso que el ejército ruso decida seguir con su esfuerzo en futuras operaciones de ofensiva. Entonces, definitivamente, es una noticia muy importante. Lo más seguro y viendo las intenciones y tendencias de las unidades Wagner es que van a intentar avanzar de Blahodadne en dirección a Krasnaora desde un flanco y también ejercer algún tipo de avance en dirección también de Sako Bensetsi y Mikolaevka como también Buzukivka, lo cual esto ya ha sido reportado por parte de fuentes ucranianas. Esto, como lo hemos mencionado en los últimos videos, es de vital importancia para el ejército ucraniano no perder a estas regiones porque en dado caso que lo hagan, va a ejercer una presión real hacia la ciudad de Sibersk como también a toda la línea defensiva entre Veseles, Porne, Berkomianski. Ya estaría llegando desde un flanco y peligrando esas líneas. Lo más seguro es que se van a ver obligados a retirarse en dado caso que el ejército ruso tenga algún tipo de éxito. Algo que también cabe recalcar es lo que habíamos platicado el día de ayer sobre las fortificaciones que hay aquí por parte de las fuerzas ucranianas, la cual han estado constantemente atacando las posiciones de avance de las unidades Wagner y es por eso hemos visto que han estado intensificando sus avances desde los flancos para intentar flanquear esta red de fortificaciones. Ahora, lo importante aquí, viéndolo una perspectiva rusa, es que han logrado cruzar este río teniendo en cuenta que han tomado la Jodatne. Esto antes era una fortificación natural y defensa, línea defensiva para las fuerzas ucranianas, lo cual habíamos visto en los últimos días varios videos de intentos de avance por las unidades Wagner que habían sido frustrados por la artillería. Ahora que lo han cruzado, esto va a ejercer una presión real a Parasko Kivka y nuevamente a Krasnavora, dificultando mucho la defensa ucraniana. Esto por consecuencia podría causar que la línea defensiva aquí colapse. Habrá que realmente ver qué es lo que sucede dentro de los próximos días ante esta situación. Fuera de eso, el Ministerio de Defensa Ucraniano sí reportó que en Parasko Kivka y Krasnavora se han repelido varios ataques, al igual como también hemos visto videoconfirmación de actividad de las tropas rusas en las afueras, lo cual nos da a entender que ahorita los combates se están desarrollando. Ahora nos pasamos a la situación en la ciudad de Bakhmut en sí, porque el día de hoy recibimos primeros reportes de que unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania se están retirando de esta parte del frente para buscar posiciones más confiables. Ahora, quiero recalcar, esta información viene meramente por distintos canales de fuentes abiertas o Sint. No podemos confirmar la veracidad, puede que sea pura especulación o rumores. Aún así, no obstante, no me sorprendería que esta sea la situación dado a lo que está sucediendo en esta parte del frente. Y más, teniendo en cuenta que esta noticia se compartió justo después de que cayó la ciudad de Bajodatne. Ahora, nuevamente quiero recalcar, esta información especifica que no es una retirada a gran escala, lo están haciendo lentamente y parece ser que hay unidades de Fuerzas Especiales Ucranianas intentando cubrir esta retirada. Es decir, están todavía manteniendo sus posiciones defensivas, pero a este punto están intentando lentamente, o no lentamente, pero progresivamente retirar algunas tropas. Quiero reiterar lo que acabo de decir, no sabemos bien si esta información es real, pero lo menciono para que ustedes puedan hacer las propias conclusiones, si creer o no. Pero fuera de eso, en cuanto la ciudad en sí está siendo constantemente atacada de distintas direcciones, las unidades Wagner siguen ejerciendo esa presión, específicamente esta zona residencial, para intentar, y más que nada con el objetivo de abrumar la defensa ucraniana aquí, y obligarlos más que nada que tengan que retirarse al otro lado del río. Y están haciendo esto porque están avanzando desde un flanco, y al mismo tiempo hemos estado viendo ataques frontales, para más que nada, como lo digo, abrumar la defensa ucraniana. Esto lo podemos confirmar si nos vamos en base a lo que el Ministerio de Defensa Ucraniana ha dicho de ataques repelidos frontales en la zona industrial. Aún así, vamos a ver cómo se cerró la situación entre los próximos días, y ya tendremos más claridad ante esa situación. Ahora, en cuanto a Klishivka, sigue siendo la misma información que platicamos el día de ayer. El Ministerio de Defensa Ucraniana ha repelido varios ataques en dirección a Iván Ibske, según esas mismas fuentes. Pero, si vemos lo que la contraparte de las fuentes perrusas han dicho en los últimos días, es que están avanzando en distintas direcciones. Uno es desde el canal, otro es desde la zona industrial, y hay también algunas frontales. Entonces, esto, nuevamente están tratando de debilitar la línea defensiva ucraniana. Vamos a ver si logra el ejército ucraniano contrarrestar estos avances o contenerlo, más que nada, para darles más tiempo. Aún así, como lo repito en cada de los últimos videos que hemos estado subiendo, cada metro que pierde es realmente una situación crítica para todas las tropas en Bacomut. Así que, estos ataques se siguen desarrollando en estos momentos. No solamente Klitschivka en dirección a Iván Ibske, también a Chasiviar. Está comenzando a hacer foco de detención y ya se ha estado mencionando dentro de nuestro radar. Y es también específicamente las dos regiones que están aquí, Stupochivka y Prednitschne, que ha sido constantemente atacada por unidades y comandos de las unidades Wagner. Entonces, vamos a esperar que también se desarrolle. No hemos tenido grandes cambios en la línea de contacto, pero hay un consenso general entre ambos bandos de que la situación aquí se sigue desarrollando. Ahora vamos a pasarnos a lo que sucede en la región de Bogledar, porque el ejército ruso sigue atacando más que nada las posiciones ucranianas, al igual como la artillería, más que nada con el objetivo de reducir la capacidad de la defensa ucraniana. Ahora, no hemos visto cambio sustancial en la línea de contacto. Esto lo podemos confirmar en cualquiera de las fuentes que nosotros consultemos, ya sea el pro-ucraniano como el pro-ruso. Aún obstante, esto puede decir tres cosas. Una, que el ejército ruso ha sido completamente derrotado, en el sentido que el ejército ucraniano ha logrado detener y contener los avances, y eso es algo que las fuentes ucranianas están diciendo ante esta situación. Dos, que aún hay una pausa operacional, y que el ejército ruso básicamente está cambiando de estrategia, intentando, como le digo, reducir más que nada la capacidad del ejército ucraniano en contraatacar para esperar refuerzos y seguir con su esfuerzo. O tres, que se va a quedar así la línea de contacto y que la situación va a quedarse como está. Y que esto básicamente se va a convertir nuevamente en unas batallas posicionales y los de artillería hasta que se reanuden las operaciones de ofensiva, y que ambos bandos tengan, más que nada, la capacidad de seguir con su esfuerzo. Definitivamente, cualquiera que sea estas opciones, ustedes ya las podrán decidir. Ahorita, en estos momentos, como les repito, no ha cambiado la línea de contacto. Sí hemos visto videos de impactos de artillería por parte de las fuerzas rusas hacia posiciones ucranianas, como también hemos visto en la contraparte algunos ataques de artillería hacia las posiciones de avance. Y las cosas siguen estando bastante candentes. También vimos que el ejército ruso está avanzando dentro de estas líneas forestales, más que nada limpiando cualquier tipo de resistencia ucraniana. Y nuevamente va a ser cuestión de tiempo saber y entender, más que nada, cuál va a ser la intención de ambos bandos en esta parte del frente. Algo que sí podemos decir es que ambos bandos han perdido muchos soldados ante esta operación. Y los ucranianos, como tanto los rusos, han estado infligiéndose mucho daño. En mi parecer, cualquiera de los dos bandos, ya sea si Ucrania logra defender la región o si la contraparte rusa la toma, yo creo que todos tendrán un mal sabor de boca por la cantidad de bajas que esta región ha causado. Aún así, nuevamente, lo repito, sí es bastante importante esta región. Si el ejército ruso logra tomarlo, definitivamente le va a ir las puertas para seguir con su esfuerzo dentro del Donetsk, lo cual podría peligrar muchas de estas regiones que están aquí y, más que nada, crear nuevas oportunidades de cercos y, más que nada, avances y potencialmente éxitos por parte del ejército ruso. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo cuando esto se haya completado, porque nuevamente sí es una región bastante fortificada y ha sido, hasta el momento, defendida a cierto punto por las fuerzas ucranianas. Díganme en los comentarios qué opinan que es la intención del ejército ruso de las últimas opciones que le dije y, más que nada, qué creen que es lo que va a pasar. Ahora sí, nos pasamos a Saporizia y Gersón. Nuevamente, no hay cambio sustancial en la línea de contacto. Para evitar alargar este video, nuevamente vamos a esperar a que pase algo sustancial. Pero algo que sí quiero informar, que es bastante importante, que ha sucedido en las últimas 24 horas, es que un puente en la línea ferroviaria ha sido destruido por sistemas HIMARS, por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, esto con el objetivo de causar dificultades en la logística del ejército ruso, dado a que, como pueden ver, esta línea ferroviaria conecta con el Donbass y el Donetsk, con, digamos que Crimea, y esta puente terrestre que hay entre ambas naciones. Definitivamente es algo muy interesante que sucedió. Pero no parece ser que el daño es sustancial como para, digamos, que causar dificultades a gran escala. Sí, hace un problema para el ejército ruso, pero nuevamente yo no dudo que los ingenieros rusos vayan a repararlo lo más rápido posible y vaya a estar en funcionamiento. El problema aquí es que el ejército ruso depende mucho del sistema ferroviario dado a la doctrina militar que tienen y que usan para poder suministrar sus tropas a lo largo de toda la línea de contacto. Entonces, definitivamente vamos a ver si esto es el preludio de algo, si simplemente fue un ataque para dificultar las cosas. Porque recordemos que cuando en Gersón el ejército ucraniano estaba comenzando a hacer operaciones de ofensivas, comenzaba a destruir muchos de los puentes y infraestructura de la logística del ejército ruso. Y digo, pasa lo mismo en la contraparte, el ejército ruso también destruye muchos puentes y también intenta destruir, digamos, que los líneas ferroviarias y vías que usa el ejército ucraniano para suministrar. Aún así, lo hacen menos que las tropas ucranianas, dado a que el ejército ruso está avanzando constantemente y quiero usarlos cuando tome esa parte del frente o dicha región que están intentando atacar. No sé si los confundí o me estoy explicando, pero aún así, esto es una información que salió hace unos momentos y muy preliminar, pero quería compartirles. Fuera de eso, no quiero alargar mucho el video, camaradas, es domingo, así que espero y que lo disfruten. Agradezco mucho su apoyo, yo les invito a que se suscriban y más que nada, esto por hoy es mi reporte y espero nuevamente que tengan un excelente domingo. Adiós, camaradas.